Música Estamos en el estado de San Luis Potosí, en el municipio de Río Verde, en el manantial que se llama La Media Luna. Estamos retomando el proyecto que se inició hace 35 años por la arqueóloga Pilar Luna, por el entonces Departamento de Arqueología Subacuática, quienes estuvieron haciendo dos temporadas de campo y bastante trabajo de gabinete durante 1981 y 1982. El objetivo es seguir desentrañando el papel que desempeñó este cuerpo de agua en las prácticas rituales prehispánicas de la región, así como las peculiaridades del espacio sagrado en la cuenca verde. El proyecto se llama Proyecto Arqueológico Media Luna y básicamente se interesa en entender la ritualidad del manantial media luna. El proyecto se retoma, primero por la importancia del sitio, que es de los pocos cuerpos de agua en la región, que representan esas características arqueológicas, también por el peligro de conservación, y a nosotros lo que nos interesa es justamente responder estas preguntas sobre las actividades rituales que se llevaban en su interior y conocer las peculiaridades del espacio sagrado en esta cuenca de Río Verde. Bueno, en esta temporada el objetivo principal era realizar pozos de sondeo estratigráfico en los alrededores del manantial, con el fin de entender un poco la formación de este cuerpo de agua. Los resultados de esta temporada de campo aportarán más información acerca de la cultura que se asentó en esta zona, cuyos vestigios al interior del manantial datan del año 500 al 1000 después de Cristo. El otro objetivo era prospectar la pared sur del cuerpo de agua y pues la idea era justamente revisar si encontrábamos algo ahí en miras de pensar que hicieron una excavación posterior. En la prospección, pues bueno, la idea era ubicar áreas de interés, que bueno, sabemos que por todo el manantial se han encontrado evidencias arqueológicas, sin embargo, creemos que en esta orilla sur puede haber más, que esté en un contexto primario, que es lo que nos interesa, porque muchas han sido piezas de saqueo. Entonces la idea es localizar este tipo de contextos para poder posteriormente excavarlos. A ciencia cierta no sabemos qué tipo de cultura se asentó en esta región, pero en base a algunos estudios que se han hecho de restos óseos, principalmente los del antropólogo Carlos Serrano, mencionan que quizá haya una afinidad con las culturas del Golfo o con el centro de Veracruz. A través de la cerámica y algunos estudios que se han hecho en la región, podemos determinar que quizá el manantial estuvo en uso entre el 500 después de Cristo y el 1000. En San Luis no se ha encontrado otro cuerpo de agua que presente las mismas características en cuanto a materiales arqueológicos y temporalidad. Este lugar fue muy importante durante época prehispánica. Su función era ritual, principalmente. Primero por el depósito de dos infantes que se encontró en 1982. Los otros rituales tenían que ver un poco con las figurillas, las cuales siempre se encontraban asociadas a vasijas. Estos dos actos rituales se realizaban en el manantial. Creo que sería importante que las comunidades y la gente que visite el sitio pues reconozca su importancia y sobre todo que cuiden el lugar.